Yo te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Como yo para ti Quiero ser tu part tu seras mi girlfriend Dame una noche la pasare muy bien Solo tu y yo full time again Seguro que la pasare muy bien Ataca también, luego acarízame Quiero complacer de que llevarte donde quiera girl No charregate, tomalo suave Tic tac, estas son las claves Quiero escucharte que pasare una noche Reborarte lento y de beso llenarte Nuestra vista sueña de pasión y de noche Ya verás que mañana tu quieras volver Quiero escucharte que pasare una noche Reborarte lento y de beso llenarte Nuestra vista sueña de pasión y de noche Ya verás que mañana tu quieras volver Te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Como yo para ti Déjate llevar hasta el infinito Noche de noche de noche Noche de pasión pero sin testigo Que seas pa' mi como yo para ti Que seas pa' mi como yo para ti Y yo te quiero llevar a mi como yo para ti Y yo te quiero llevar a mi cama Hacerte el amor en cada madrugada Quiero sentir que tu cuerpo me quema Porque tú eres mi reina Porque tú eres mi reina morena Que seas pa' mi como yo para ti Te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Que seas pa' mi como yo para ti Te quiero llevar hasta las estrellas Que seas pa' mi como yo para ti Como yo para ti Yo, Popody Production Dizende la bestia Reina, Popody Dizempronoma Yes El mismo boy De Betaya Sontilla Dizempronoma Dizempronoma A big money